Hey, hola a todos chicos, es The Epify y ya tranquilos, ahora si por fin Podemos Idalar Votar, es The Epify y bienvenidos a más Kaizo Mario World 3 Ya podemos estar tranquilos Hemos pasado el nivel más difícil Con secretos, con llaves, viste, con caparazones, con switches P, con Yoshis Tragazables y demás Yo ya estoy tranquilo Paz interior, alabaré, 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 alabaré a mi señor Y bueno Bueno, bueno, bueno Pasamos a lo más difícil Ahora vamos a entrar a esta tubería y vamos a ver que hay Es un ambiente negro, me huele mal Me huele mal, es un ambiente negro, viste Hay truenos, no sé por qué Hay truenos con un ambiente negro Esto de verdad me... Yo de verdad no sé qué se vendrá acá A ver, a ver, pues a ver, a ver, agarra el programa Vamos a entrar entonces al nivel de este lugar A un castillo es Ah, mira tú No sabía Ok, que no sea un laberinto no, porque ya vengo de un laberinto Entonces si me pones otro laberinto creo que va a ser un poco aburridito No huevón ¿Qué es esto? No, ya sé que es un fantasma gigante, es un jefe, pero ¿cómo? Creo que ya sé qué tengo que hacer Ah, mira, es transparente En el juego original puedo pisarlo Ok Creo que ya sé lo que tengo que hacer Primero Tengo que llegar a estos signos musicales, viste ¿No? De ahí no sé qué voy a hacer Después de llegar al signo musical, ¿qué hago? A ver, de nuevo Va, este fantasma me mata automáticamente Ah, casi, casi A ver, a ver, un rato Va de nuevo Va de nuevo El juego se lajea Me trolea Va de nuevo A ver, acá yo voy a hacer un zap estate Vamos a agarrar el 1 Es fácil Está fácil Sí, sí, sí Ya entendí qué tengo que hacer No hay problema No hay problema Mi estimado Watson Ok, a ver Muy bien Ahora esta caparazón se la voy a tirar al fantasma Es fácil Está fácil Y sí De hecho está Sí, está fácil Muy fácil Y esta vez lo digo en serio, chicos Esta vez va en serio Está facilísimo A ver, va de nuevo Muy bien Ahora vamos de nuevo en el patrón No, a ver, va A ver, perfecto Está lejos Entonces esto me puede dar oportunidad Sí, no Pero el patrón está mal Acá hecho Porque yo no puedo hacer nada ¿No? Y está Sí, sí Definitivamente voy a tener que hacerle chalaquita al fantasma Para pasar Porque si no no voy a poder pasar bien Ok Ok, a ver A ver, va en Ya A ver, va de nuevo 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 A ver, voy a avanzar un Un pique stat en el dos Va de nuevo Por si acaso me muera acá Va de nuevo, dale la concha de tu puta madre Va de nuevo A ver, y este lo va Patea, patea la caparazón Bien Bien, bien, bien Ok, va de nuevo Ahí de frente, al centro y adentro A ver Ahora, esto es más difícil Porque tenemos que irnos hasta el fondo ¿No? A ver Tenemos que encontrar El patrón indicado Ya sé, ya está Ya está Ya está, Giova Ya está Perfecto La verdad, esto es muy fácil Muy, muy fácil Y ya está Ya está No, todavía no está Con la concha de moja Que me parió Perdón, madre Pero Todo la juego Pero por qué me ponen tantos jefes En un solo lugar ¿No les bastaba con eso ya? Ay Ay, ya me acordé De esta mierda Que pasé en otro Caizo Mario World También me acuerdo Esto es bien difícil Huevón Todo me quita vida Acá, huevón Los trinches de Giova De arriba Los rinocerontes El fuego Los pacman negros Erga, vale En la lava No sé que No sé bien El protocolo de esto No sé el patrón A ver, ¿qué hago acá? ¿Qué? No, no entiendo No entiendo ¿Qué? No, no entiendo No entiendo No entiendo ¿Tengo qué? O sea O sea O sea O sea O sea O sea Creo que acá Ahí tengo que aprovechar Para pasar Pero no sé cuánto Los trinches Se demoren De abajo De arriba Abajo En bajar A ver Puede ser un ¿Cómo sabe? Estarte acá Safe State Pick State En el 2 ¿Ok? Y vamos a ver cuánto demora Ahora sí pues Ahora sí Ahora sí Con razón Ya decía yo Pasar hasta acá Con razón decía ¿Cómo voy a pasar hasta acá? Ay Dios mío Aquí me los puedo Volar Volar a los 4 en una Ahí va uno Ahí va dos Tres Y cuatro Ya está Ya está Ya está El lag me jode Pero puedo hacerlo Uno Dos No llegué al Pero dale Deja de chocarte Con el Pac-Man Ya estaba Wey El rinoceronte Se trabó Ahí abajo Ya está Todavía no está ¿Qué es esto? Un mix De un chaufa De jefes Ay Dios mío Santísima Trinidad Me llegó La vieja Chancluda De su siesta Salió con la Pantufla Su nube voladora Y su ceniza De abajo El fuego ¿Ahora qué tengo que hacer Acá huevón? Si no tengo nada Cómo atacar al fantasma Ah no Si, si tengo Claro, claro Ya entendí Está divertido A ver Vamos de nuevo Vamos de nuevo Va de nuevo Va de nuevo Va de nuevo Va de nuevo Se graba Va de nuevo Va de nuevo Va de nuevo Va de nuevo Va Bien Ya este es el último Porque son 3 GT Seguro Va Verga Coño Va 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 Si te gustó mucho este video Recuerdo dejarle un like Y suscribirte Y me ayuda de mucho Si deseas agregarme una red social O a un medio Encontrarás todo lo que necesites Debajo en la descripción del video Y ya sé usar Sony Vegas Ya no soy un huevón Gracias Bien Gracias 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 por ver el video.